En los últimos días se sucedieron varios ataques, primero verbales, desde los medios de comunicación, hegemónicos, desde discursos políticos de la derecha, pero también desde el propio gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Desarrollo Social, a los movimientos sociales. Luego ellos vinieron los ataques de la justicia, patadas en las puertas de comedores, de dirigentes barriales. Entonces, para charlar sobre este tema estamos con Charly Fernández, del FOL, Movimiento Integrante de la Coordinadora por el Cambio Social. Un poco para charlar sobre todo este tema, sobre esta cuestión de estos últimos días, pero también sobre cierto imaginario montado sobre lo que son los planes sociales, los piqueteros, cierto sentido común que desprecia y criminaliza y estigmatiza a los compañeros de los barrios y a los movimientos. Sí, yo creo que evidentemente hay un sector del establishment y de los sectores del poder que han identificado que los movimientos sociales dentro de la clase trabajadora somos un problema, porque estamos en la calle, porque estamos organizados, porque estamos luchando por nuestros derechos y bueno, y han definido que para realizar estos planes de ajustes, que es lo que está planteando el Fondo Monetario, digamos, en sus últimas declaraciones, se debe avanzar fuertemente con, en este caso, una represión judicial y también una estigmatización que históricamente hemos sufrido, pero que se viene profundizando de parte de los medios de comunicación, desde las declaraciones públicas de los principales funcionarios del país. Charlie, el otro día primero arrancaron con la CCC acá en el barrio Savera y en La Matanza, después en Jujuy al día siguiente hubo una serie de 16 operativos, entre ellos a un local del FOL. En la orden judicial se hablaba de asociación ilícita, o sea, de bandas de gente reunida para ser ilícitos. ¿Qué ilícitos comenta el FOL? Sí, sí, es muy importante eso que vos decís de las carátulas que se ponen, ¿no? Porque lo que se nos plantea es lo mismo que planteaban sectores en la época más oscura de nuestro país, en la época de la dictadura, de que las organizaciones populares se extorsionamos, somos asociaciones ilícitas, o sea, somos espacios donde nos relacionamos para cometer delitos, y no que somos una respuesta a décadas de malos gobiernos, de políticas de ajuste, de políticas para beneficiar las ganancias de unos pocos sectores a costas del sufrimiento de la gran mayoría de nuestro pueblo. Y justamente eso es una de las definiciones que ha planificado el Poder Judicial en cómo atacarnos. ¿Qué delícito cometemos las organizaciones sociales? Bueno, el principal delito terriblemente penado por el capital que es organizarse, que es luchar, que es plantear derechos, que es autogestionar comedores populares, realizar emprendimientos productivos, generar jardines populares, generar bachilleratos populares, recuperar a las pibas y a los pibes de la falopa, y decirles que hay posibilidad de un país distinto donde ellos sean parte de ese país y que tengan un destino distinto, donde sean parte de nuestras comisiones de vivienda, de salud, de educación, de géneros, y toda la cantidad enorme de iniciativas que desarrollan compañeras y compañeros en todo el país, en todo el país, con las distintas características de cada una de nuestras provincias, pero que hoy realmente les preocupa. Les preocupa a los intendentes, les preocupa a los gobernadores, les preocupa a los ministros, porque esos compañeros que, como dice Freire, que recuperan su palabra, que recuperan su dignidad, que recuperan la posibilidad de pelear por sus derechos, no se dejan doblegar fácilmente. Un pueblo organizado, un pueblo que conoce sus derechos y que pelea por ellos, es un pueblo que no se le dobla fácil el lomo. Y yo creo que eso es lo que vienen a buscar. Te voy a proponer como desbrozar un poco el tema este como en cinco puntos, o cinco verdades mediáticas, unos que se repiten y que después vas a ver al almacén, le escuchas, por ejemplo, uno. Los pequeteros no hacen nada, les pagan por vaguear. ¿Qué me podés decir sobre eso? Principalmente la gran mentira es la idea de que un programa social implica un no trabajo. Las organizaciones trabajamos. Y lo que son los programas sociales hoy en día son complementos al empleo. De hecho hay estudios, hay estudios hasta en la Universidad de Córdoba, donde demuestran que los programas sociales estructuralmente, tanto a los compañeros que están organizados en los movimientos sociales, como a los compañeros que por ahí son parte de la economía popular, pero tienen un puesto en una feria, o tienen una changa, o laburan a fazón en un campo, representa el 30% de su ingreso. Nadie puede vivir con 20.000 pesos, que es lo que cobra un compañero y compañera en el potencial empleo, el potencial trabajo. Y a su vez los movimientos sociales generamos nuestros planes de actividad, donde peleamos para que esos planes de actividad salgan adelante, y eso implica muchísimo trabajo. Entonces nuestros compañeros organizados no solamente tienen la changa o ese empleo informal, sino que a su vez tienen los planes de actividad para generar todas nuestras iniciativas sociocomunitarias, nuestras iniciativas políticas en los barrios también, porque para nosotros recuperamos esa palabra, para nosotros generar una comisión de salud popular es una definición política, entender que nosotros tenemos que ir a discutir la salud, que nosotros tenemos que ir con los centros de salud, con los trabajadores de la salud, a generar promotoras de salud, promotoras contra la violencia de género, promotoras por la vivienda. Nosotros hemos dado una fuerte lucha en todas las ciudades, sobre todo urbanas del país, donde hay promotoras discutiendo la cuestión de la vivienda, trabajan el doble o trabajan el triple de lo que trabaja muchas veces un compañero o compañera que está por ahí en un empleo formal. Y es muy importante a veces venir a los barrios y verlo, porque la preocupación que tienen muchos es que con tan pocos recursos hemos generado tanto. Y eso es un problema. Eso les preocupa que hemos generado tanto despliegue de organización, tanta territorialidad con tan poco. Entonces es mentira porque eso sin trabajo no se puede hacer. Y eso se hace con mucho esfuerzo compañeras y compañeras. Otro mito es que les sacan plata a la gente, ¿no? Eso se escucha todo el tiempo, ¿no? Se quedan con la plata de la gente. Y de hecho creo que algunos fiscales transnochados están poniendo esa excusa como delito para allanar a compañeros y compañeras. Ayer recordábamos en la conferencia de prensa en congreso a un compañero que lamentablemente falleció hace muy poco, un compañero Freddy Mariño de la CCC, que para muchos de nosotros fue una referencia, digamos, cuando empezamos a militar allá por los 2000, 2001. El compañero murió en la pobreza total, ¿no? Era después de Juan Carlos el principal referente de la CCC a nivel nacional. Un compañero que te pasaba a buscar por una toma de tierra con un auto destartalado. Yo me acuerdo en Villa Celina estábamos peleando contra los punteros y las mafias del barrio y yo era un joven militante y el primero que apareció fue el compañero Freddy con un auto destartalado a darte una mano a un pibe más joven que recién empezaba a militar. Y eso son como viven los compañeros y como vivimos los compañeros y compañeras de los movimientos sociales, ¿no? Entonces es muy triste gente que vive en Puerto Madero, que vive en grandes barrios de lujo privado, que habla así de los movimientos sociales. Lo que sucede es que los compañeros, como en cualquier organización popular, generan recursos para poder sostener sus actividades. Esos recursos los generan en los barrios, porque cuando uno consigue mercadería, la mercadería no se cocina sola, no le llega a la casa de cada familia sola o a la copa de leche para que el pibe tome un vasito de leche a la merienda. Que eso funciona todos los días en nuestro país. Hay una gran cantidad de pibes y pibas y viejitos que cada vez son más los que vienen a comer a nuestros comedores. Y eso se autoorganiza y se generan como ha sido toda una tradición en nuestra clase trabajadora en nuestro país, que es organizarse y juntar finanzas, juntar algún tipo de cuestión para bancar un local, para alquilar una piecita y poder hacer una copa de leche, para comprar el detergente, comprar una olla y poder garantizar la comida. Y después hay sí también financiamientos que generan las actividades productivas que generamos las organizaciones, que los compañeros logran alquilar algunos pueblos productivos, logran sostener alguna camioneta, logran todo ese trabajo que hacemos, que tiene que ver con una recuperación de empleo silenciosa que vamos haciendo, que no tienen todos los derechos, que nosotros creemos que hay que pelear por los derechos de esos espacios que logramos organizar y que generamos como fuente de trabajo. Y que eso también está totalmente legalizado, porque cualquier cooperativa tiene su cuota social, hay balances públicos, todo el tiempo para cualquier presentación que hacemos al Estado vienen muchísimas auditorías. Y bueno, que nos investiguen, a ver qué van a encontrar. Yo nos comentaba ayer una compañera de uno de los comedores allanados, que dentro del allanamiento que hace la policía le agarra el listado de los pequeños aportes que dan los vecinos para comprar detergente, la esponjita para limpiar los vasos para que los chicos tomen la copa de leche. Y eso lo llevan como material para generarle una causa a una organización popular acá en el barrio Mitre, en Saavedra. Es realmente una vergüenza. Es una vergüenza que sectores de la política, que sectores del progresismo, que sectores que dicen haber bancado las luchas por los derechos humanos, y que algunos sigan bancado nuestras luchas por la verdad, la memoria y la justicia, hoy no estén acá en la primera línea, dando el debate y planteándole al Poder Judicial que no puede avanzar de esta manera con las organizaciones del campo popular. Y por último, este punteo que estamos haciendo, hay como un prejuicio de la clase política, de los políticos profesionales, de que tanto trabajadores, gremios o movimientos barriales no pueden hacer política. Ellos están para llenar plazas, para ser la pata sindical o la pata barrial, pero no pueden ocupar cargos, no pueden tener la lapicera, que está tan famosa ahora la lapicera. Nosotros los movimientos sociales nacemos con una consigna, que es trabajo, dignidad y cambio social. Y eso nosotros lo entendimos desde el primer momento, que lo primero que había que hacer para revertir la situación de pobreza y de miseria que nos habían condenado toda la dirigencia política de todos los principales partidos burgueses de este país, era justamente luchar por ese cambio social. Y para nosotros es una definición que hemos tenido siempre y que vamos a tener siempre y vamos a hacer política, hacemos política. Ahora, la discusión es qué tipo de política, porque hay un famoso chiste que dice, el que te dice que no hace política es el que más, o que no le importa, es el que más le importa y el que más la hace. Y justamente nosotros reivindicamos, reivindicamos nuestros propios intereses. Nosotros creemos en una política que defienda los intereses de los trabajadores, de los sectores humildes, un mundo que no viva pensando solamente en el individualismo y en la avaricia de unos pocos, sino en generar comunidad, en generar un futuro para las grandes mayorías. Y nosotros eso les molesta, les molesta que los sectores populares levanten la voz, que los sectores populares digan qué quieren para el país, que los sectores populares discutan las políticas públicas y nos quieren frenar. Y yo creo que no les va a ser tan fácil. No les va a ser tan fácil, venimos avanzando con enormes muestras unitarias, con compañeros que por ahí tenemos posicionamientos distintos o perspectivas distintas a lo que pensamos que hay que hacer para nuestro país en el futuro, pero que sabemos que no tenemos que dejar ni un centímetro nuestra dignidad y no dar ni un pasito atrás en lo que hemos conquistado. Así que yo creo que daremos las batallas que haya que dar. Charly, frente a estos ataques, supongo que va a haber respuestas, me venís diciendo, pero qué está planificado para los próximos días. En principio, ayer hicimos una jornada en todos los municipios y en todas las intendencias del país con los compañeros de la unidad piquetera, que también formamos parte, donde hemos discutido en todos los municipios en asamblea, como nos organizamos nosotros, invitando a trabajadores municipales, donde también hoy se les quiere hacer un fraude laboral y precarizar con los programas sociales, en vez de que tengan más derechos, invitando a vecinos, a gente que por ahí no son las asambleas nuestras en los comedores o en los espacios comunitarios, sino asambleas abiertas para discutir, a ver cómo vamos a continuar ante este ajuste que cada vez es más feroz y ponernos al servicio también de toda la comunidad. Y ahí hemos resuelto y hemos llevado a discusión en todo el país realizar una jornada la semana que viene, que es el jueves 14, que la vamos a hacer en Plaza de Mayo, donde va a haber ferias productivas, donde va a haber también mostrar, porque aparte de trabajar tenemos que mostrar lo que hacemos, porque nos gustaría que también los que juegan a la timba financiera muestren a ver qué es lo que hacen por nuestra patria y no beneficiarse solamente. Pero bueno, nosotros vamos a mostrar también lo que hacemos y vamos a pedirle una audiencia a la flamante ministra recién asumida, Batakis, para plantearla que cumpliendo con el Fondo Monetario, cumpliendo con estas pautas de ajuste, nuestro pueblo queda fuera y que no lo vamos a seguir tolerando, así que vamos a pedirle una audiencia y entendemos también que compañeros de la UTEP, de otras organizaciones que hoy están ubicadas dentro del gobierno, en su mayoría, también van a hacer una jornada en Congreso, así que va a ser una enorme jornada de lucha, nosotros en Plaza de Mayo y los compañeros y compañeras en Congreso, ellos con otros planteos, nosotros pidiéndole una audiencia a Batakis y ahí analizaremos después también cuál es la respuesta del gobierno, porque nosotros creemos que acá gobiernan todos y que lo único que se ha dedicado a una parte de quienes gobiernan es a estigmatizar a los movimientos populares y no a pensar soluciones para el país que lo que hay que discutir es que más del 50 de nuestra población está por debajo de la línea de la pobreza, incluso los compañeros y compañeras que tienen un empleo formal y no como nosotros que tenemos un empleo informalizado. Charlie, si me pasó algo que te quería preguntar, en esta disputa que se está dando un poco entre movimientos y PJ y los intendentes, ¿qué movimientos hay? ¿Por qué surge? ¿Los movimientos vinieron un poco a desplazar a los punteros que eran las cabezas de playa de los intendentes en los barrios? Contanos un poco esto. Yo creo que parte de la estrategia es lograr rearticular las políticas sociales hacia los territorios a través de los intendentes. Eso ha sido siempre una definición por lo menos del kirchnerismo. Nosotros en el año 2011 hemos tenido una gran lucha que había sido cooperativa sin punteros donde logramos los movimientos sociales y las organizaciones populares en general ingresar a los programas de empleo que ya veníamos incluso nosotros desarrollando iniciativas productivas, iniciativas de cooperativas y bueno, siempre estuvieron canalizadas sobre las redes clientelares digamos de los municipios y de las gobernaciones. Cuando asume Axel Kicillof una de las primeras cosas que hace es homenajear a un personaje siniestro que es Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires y reivindicar ese rol de las manzaneras contra los cuales nosotros salimos a luchar y muchas compañeras nuestras han sido manzaneras pero con otra definición no con la definición de sostener un régimen de pobreza y de miseria sino justamente de organizarse para transformar la realidad en la que viven y de organizaciones que son democráticas y que son participativas y donde ellas son parte de la construcción cotidiana y no que responden a intereses de sectores que muchas veces han sido muy dañinos para nuestro pueblo yo creo que igual las organizaciones populares hemos logrado tanta territorialización en cada uno de los municipios que si no hubiéramos estado nosotros en la pandemia no había forma de poder asistir a la cantidad de gente que lo necesitaba en ese momento y los municipios demostraron incluso acá en la ciudad de Buenos Aires demostraron total incapacidad para responder ante esa contingencia la cuestión es que hoy por hoy el gobierno nacional con Cristina a la cabeza ha definido avanzar en ese sentido y ha nombrado un ministro que viene del riñón de los intendentes y que permanentemente pone en discusión este tipo de tercerización que quieren hacer con los intendentes la tercerización no es con nosotros nosotros hemos luchado y hemos organizado nuestra lo que hoy tenemos y ellos quieren sí reorientarlo a esa participación yo creo que no lo van a lograr porque aparte han sido totalmente corruptos e ineficientes en el manejo de la política pública y en la asistencia social última ¿qué pasaría hoy sin los movimientos en esta situación de crisis económica y social? un dato de compañeros que se dedican creo de la CTA que se dedican a hacer investigaciones demuestra que si no están los programas sociales en el conurbano bonaerense hay 16% de desocupación ni hablar la asistencia que tenemos en la cantidad de comedores y merenderos populares en todo el país de las redes de cuidados con la violencia de género con adicciones que hemos desarrollado las organizaciones y que hoy existen más jardines populares de los movimientos sociales que los que genera el Estado hoy en todo el país existen más jardines populares que son organizados por movimientos sociales que es lo que ha generado el Estado en toda su existencia ante una situación distinta donde hoy las familias necesitan más la asistencia primaria desde más chiquito para poder tener un ingreso en su casa entonces esa es la realidad esa es la verdad por eso yo creo que muchos sectores que están agitando el odio y ensañándose con los movimientos sociales justamente porque no están en espacios de gestión cuando les toque estar en espacios de gestión se van a dar cuenta que es muy difícil que el Estado que el país se sostenga sin la participación de los movimientos sociales bueno gracias Charlie nos vemos el 14 gracias a ustedes gracias a ustedes